...con Andrés, el guitarrista de la banda, que está en otra provincia, pero nos hizo la gamba para estar vía Zoom y contarnos todo lo que se viene para la sesión. Nos anticipa su visita a San Juan. Exactamente. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Andrés. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por el lugar, el programa. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy contentos y sobre todo con mucha expectativa para recibirlos este domingo. Pero contanos cómo vienen también sus actuaciones, dónde han estado en el país y cómo llegan a San Juan. Nosotros también estamos muy contentos de ir para allá. La verdad que para nosotros es una oportunidad increíble porque, bueno, es la primera vez que hacemos una gira por fuera de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y nos ha generado una expectativa hermosa. Hace mucho afilando lo que es la lista de temas y todo para hacer un show con todo lo que no falte nada. Queen y los no fanáticos se puedan ir con la alegría de las canciones que nos ha dejado Queen a lo largo de todos sus años. Muy bien, Andrés, contanos un poco de la banda. ¿Cómo nace la idea de hacer este tributo a una de las bandas legendarias de historia de la música internacional? Y sobre todo, una de las más difíciles, digamos, de tratar de representar en el escenario, ¿no? Por el tono de voz que tenía Freddy, la forma en la que sonaban todos juntos, tremenda. Sí, sí, es una banda muy compleja de interpretar porque tiene muchos detalles y musicalmente tiene una complejidad que hay que estar muy atento para tratar de respetar lo mejor posible, ¿no? La banda en el 2017, a raíz de Gabriel, el bajista, y Matías, el cantante, que ellos tenían dos bandas, nociones, digamos, y ellos se conocían de hacer fechas juntos. Entonces, en un momento, bueno, dieron que tenían en común que les gustaba la banda Queen y dijeron, bueno, ¿por qué no hacer un homenaje? Desde ya que la voz de Empatías lo permitió porque es muy difícil. Por ahí músicos es más fácil de encontrar, pero no una voz que interprete justamente a Freddy Mercury. Entonces, bueno, a raíz de eso ellos arrancaron en el 2017. Yo me incorporé dos años después porque el guitarrista que estaba antes decidió seguir otro camino y, bueno, me incorporé después con la banda ya rodando en el circuito local y, bueno, después de poco empezó a crecer la movida y las fechas y nos fuimos buscando nuevos horizontes y, bueno, estamos acá, yendo para aquellos pagos. Bien, Andrés, contame, ¿cómo ven ustedes esto del fanatismo por Queen después de que hace muchos años ya que falleció Freddy, que la banda, bueno, siguió diferentes caminos, pero sigue muy vigente, ¿no? En el oído y en el gusto del público. Mirá, yo llego a la conclusión después de varios años de estar con la música que las fórmulas son el talento de la composición de las canciones, ¿no? Hay una genialidad que es lo que mantiene a esta banda activa hoy en día. Y hay otras bandas, obviamente, que es lo mismo, pero nosotros notamos que con Queen lo que pasa es que sigue captando público nuevo. Yo, bueno, en los conciertos, últimamente me está sorprendiendo, va, ya no me sorprende, al principio me sorprendía, ya ahora no, pero chicos, chiquitos, estoy hablando de menos de 13 años, que vienen a pedirte una púa o a sacarse una foto y vos ves la cara de emoción, que esa emoción lo dan las canciones, las canciones de Queen, bueno, y la interpretación, ¿no? Pero lo que ha mantenido a lo largo de los años, y yo creo que esto, en largo plazo, recién empieza, va a estar muchísimos años vigente, Queen y sus composiciones. Y, ¿cómo llegan con el yoga San Juan? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente cuando los ve el domingo en el teatro? Pues, en escena nuestra, digamos, tratamos de mantener toda la estructura musical de Queen, o bueno, le damos una impronta nuestra, que eso creemos que es lo que le da frescura y demás a la banda. Tenemos un repertorio que pasa todos los hits de Queen, como es, y bueno, tratamos de armarlo de alguna forma que todo el mundo pase por todos los estados emocionales, ¿no? Incluso nosotros, nosotros como músicos y como intérprete, es lo que nos va pasando. Entonces armamos el show en base a esa dinámica. Bueno, si nosotros sentimos eso, creemos que se lo transmitimos a la gente y la gente lo asimila de esa manera, ¿no? Andrés, te consulto, para vos, ¿qué representa Queen? ¿Tiene algún significado? Porque, bueno, recién lo comentabas, el fanatismo de mucha gente y algunos nuevos también que se empiezan a sumar, a escuchar a Queen, que quizás no lo conocían o sí conocían algunas canciones y no sabían de qué se trataba, o a qué banda se trataba, lo empezaron a conocer, quizás más potenciado por la película en los últimos tiempos, pero para vos, justamente, ¿qué representa Queen? Y tocaron una banda que hace tributo a Queen. Mirá, yo, o sea, toda la vida escuché Queen de chico, hay ciertas canciones específicas que me han quedado marcado por vida y, bueno, tenés un sentimiento especial por esas canciones. Sí. Nunca fui de los fanáticos a full de Queen, pero siempre fue una banda que me gustó muchísimo. Pero cuando empecé a tocar los temas y a sacarlos para este proyecto, me empecé a enamorar de las canciones. Viste la complejidad y eso te empezó a gustar. Sí, era, qué sé yo, abordarlo y trabajarlo me llevó, también me puso en un desafío, ¿no? Sí. Porque había cosas que me sacaban un poco del estilo de guitarrista que soy yo, entonces, bueno, tuve que ponerme a trabajar un montón y cuando descubro ciertas cosas, me genera una admiración total. Y, bueno, ahí generé como un fanatismo mayor al que podía tener antes, ¿no? Bien. Andrés, sí. ¿Dale, no? Sí, querías... Ah, Andrés, queríamos preguntarte también del paso que tuvo la banda por un programa muy conocido, de talentos, no quería decir el nombre. Pero bueno. Recima con talentos. Claro, que era como que tenés talento, una cosa así, en inglés. Y sabemos que estuvieron allí participando, sí. Sí, fue una experiencia increíble a nivel músico, porque, bueno, nosotros, más allá del certamen y de los resultados, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en cuanto a la parte técnica de todo lo que llegó a un canal, toda la presión que por ahí puede llegar a sentir el artista. O sea, estábamos muy expectantes de eso y también de todo lo que podía traer el resultado del programa, ¿no? Así que, bueno, lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Trabajamos muchísimo, trabajamos mucho en casa, porque vos imaginate que teníamos dos minutos para presentar la canción y las canciones de Queen más emblemáticas, las que elegimos duran cinco, tuvimos que hacer una producción de cada canción para adaptarla a ese tiempo, pasarlas, ensayarlas, cada uno por su lado, como banda, y a la vez nosotros estábamos trabajando con shows y demás, y entonces, bueno, todo eso nos puso a prueba como artista y como banda, como grupo, y, bueno, el resultado, la verdad que fue más de lo esperado, porque nosotros, si bien uno siempre que entra eso sueña con ganar, llegar a la final, nosotros sabiendo que participando una o dos veces íbamos a estar conformes, y, bueno, llegamos hasta las semifinales, que para nosotros fue muchísimo, y, bueno, toda la repercusión que eso trajo, la verdad que es una alegría para nosotros. Exacto. Andrés, la última, antes de cerrar la nota y liberarte, ¿cuál es el tema que más le gusta a la gente de Queen? ¿Hay alguno que vos notás que estalla? ¿Vos cuál decís? Abrimos las apuestas, ¿no? Yo creo que hay uno que es... Sí, hay muchos, hay muchos que la gente, vos sentís cómo transmiten su energía y en distintas partes de las canciones, bueno, a medida que vas haciendo los shows te vas dando cuenta. Hay uno que siempre a mí me llama la atención, que es Somebody to Love. Ah, bueno. Ese tema despierta mucho, sí, sí, sí. Bueno, también, como te digo, hay distintas partes, en Bohemian Rhapsody tiene tantas variantes, es que hay lugares que vos ves la cara de la gente, digamos, se emociona y... Después, bueno, los clásicos, un poco más arriba como Don't Stop Me Now o I Want to Break Free. Uh, ¿qué más? Sí, sí. Sí, los temas que no me hacen tremendo, la verdad. Imagínate que no necesidad de escuchar todos estos temas. No, yo me quedo sin vos. Bueno, yo quiero ir, yo quiero ir, Andrés. Bueno, los esperamos, los esperamos a ustedes. Invitanos a los sanjuaninos a este show. Sí, los esperamos a todos el domingo, no sé, es ahí en el Teatro Sarmiento, a las 21 horas, así que esperamos a ustedes también, vayan, saludos de nuevo, así nos conocemos, y, bueno, nosotros encantadísimos de poder compartir esto allá con ustedes. La verdad que estamos muy, muy contentos. Muy bien, la cita está hecha, entonces. Muchas gracias, Andrés. Éxitos entonces el domingo. Bueno, gracias a ustedes por tenerla en cuenta. Gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Hasta la edición. Adiós. Muy bien.